Tú dijiste que a ti no te gustaba ser Senado, que te aburrían profundamente, que te lateabas. No, oye, todo tiene tapa. Yo cuando entré al Senado era fascinante. Nos sentíamos los reyes, la política estaba de moda, los políticos eran las estrellas. Y no había cocaína. Y después ya nadie de moda. Oye, había cocaína, ahora pillaron las redes de narcotráfico y hay sequía en el Senado. Si se nota, si ahora ya no van. Oye, van a otra parte. ¿Cómo vas a llorar cuando estés un mes sin ir al Senado? ¿Cómo vas a llorar tu familia? ¿Cómo te vas a soportar? Oye, mi familia que me decía a mí, retírate aquí. Me quedé un par de días en mi casa que no me quieren que vuelva a Senado.